Sí, en este caso para hablar de economía porque se viene justamente mostrando lo que está sucediendo con Mercado Libre y los bancos en esta pelea financiera que hay un mercado en expansión, un mercado digital en el cual la gente va cambiando los hábitos. Yo lo escuchaba a Alejandra más temprano hablar justamente de esto, este nuevo mercado, estos nuevos comportamientos, nuevos hábitos donde empiezan estas diputas de los grandes empresarios, los grandes bancos para ver y realmente quién tiene la razón, si hay cartelización, si no lo hay. Bueno, vamos a hablar con José Simonela, economista que siempre nos da un poco de claridad en este panorama, en esta polémica. José, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, un gusto. Bueno, ¿cómo podemos explicar qué tenemos que saber de esta pelea? Bueno, bien decir que es una disputa por una porción del mercado. ¿De qué mercado? El de las billeteras virtuales. Mercado Pago es el líder absoluto, el 80% de las transacciones se realizan por Mercado Pago. Lo que ha hecho Mercado Pago en esta oportunidad es denunciar a los bancos, los 36 bancos que son dueños de Modo, acusándolos de que se cartelizaron. La primera reflexión es Modo está hace varios años. Lo que pasa es que aparentemente no le movía la aguja a Mercado Pago, por eso es que no lo denunció antes. Porque lo que denuncia ahora lo podría haber denunciado hace uno, dos y un poco más tal vez que está Mercado Pago. Lo que pasa es que Mercado Pago ahora los bancos han salido de una forma más agresiva, a hacer publicidad y se ve que le está haciendo mella en el negocio. Así que Modo le está haciendo mella a Mercado Pago. Y este me parece el nudo de la cuestión. Lo que sí, los bancos no se han quedado atrás y lo han denunciado a Mercado Pago por posición dominante. Porque manteniendo, como te digo, el 80% de las transacciones no le permite a los bancos, a Modo y al resto de las billeteras, utilizar sus plataformas, entonces sus códigos. Entonces, bueno, acá hay una disputa por una porción del mercado. Claramente salió incluso a opinar CAME como representante de los comercios y mostró que Mercado Pago les cobra el 6,5% haciendo uso de esa posición dominante, mientras que los bancos tienen una comisión muy inferior. Así que ahí está el problema de hoy. Me imagino que mueve una cantidad de dinero impresionante, siendo el 80% de las transacciones, con estos porcentajes que usted recién me comentaba. Claramente. Hoy, bien lo decía en la introducción, ha mutado la forma en que fundamentalmente los jóvenes realizan transacciones. Hoy todos realizan transacciones, los jóvenes, por billeteras virtuales, ¿no? Y entonces acá está la disputa. Ahora, ¿esto no se daría a regular solo por mercado? ¿O en realidad hay alguna traba legal que alguno puede estar haciendo mal las cosas? No, los mercados por lo general no regulan cuando hay oligopolios o monopolios, ¿no? En este caso, estamos frente a un caso de esto, ¿no? Donde un grupo de bancos o una plataforma con el 80% de posición de mercado fija las condiciones. El Estado viene a... debería intervenir en los mercados que no tienen competencia perfecta, los mercados oligopólicos y monopólicos. Por otro lado, es cierto que acá también empieza una disputa entre bancos y fintech. Mientras los bancos están muy regulados por el Banco Central, la fintech no. Por ejemplo, por un depósito que recibe un banco, tiene que hacer, digamos, dejar un porcentaje depositado en el Banco Central, que son los requisitos de miniboliquidez comúnmente conocidos como encaje. Bueno, todas estas regulaciones la fintech no las tiene. Todas estas regulaciones, el mercado pago cuando recibe dinero no lo tiene. Hay otra disputa, las transferencias entre los CBV larga a los CBV corta. Digamos, la transferencia de los bancos a las billeteras. También los bancos le están poniendo traba. Entonces, me parece que ha llegado el momento en que el Estado debe regular para, en beneficio de tutelar al bien protegido que deberían ser los consumidores. Es decir, porque de lo contrario están los consumidores luchando con estructuras oligopólicas o monopólicas. Hoy en día, el consumidor, el pequeño barista, el que utiliza esto a diario, ¿se va a ver perjudicado o beneficiado con esta polémica? No. Esta denuncia en defensa de la competencia, digamos, no le debiera impactar al consumidor. Sí creo que de avanzar esto y del Estado empezar a regularlo, debería beneficiarse los comercios, por ejemplo. Porque vos recordarás que hace un tiempo atrás las tarjetas tenían una comisión muy elevada, hasta que un día el Banco Central dijo no pueden comprar más del 1,5%. Y esto fue un beneficio para la gente, digamos. ¿Por qué? Bueno, porque los comercios la empezaron a aceptar con mayor fluidez. Así que, en tanto y en cuanto el Estado regule en beneficio de los consumidores, sin que esto avance sobre el negocio, digamos, me parece que va a ser un beneficio para todos. Pero eso no se ve en el corto plazo. Hasta ahora es una disputa que está en defensa de la competencia. Habrá que ver qué posición toma esta área del gobierno y qué posición toma el gobierno respecto de la voluntad de regular o no regular la fintech. Esperaremos entonces. Gracias, José. No, muchas gracias a ustedes. Que estén muy bien. Bien, José Simonela, economista justamente dándonos un panorama más claro de esta disputa entre mercado pago y las entidades bancarias a través de modo. Bueno, una situación que recién lo comentábamos, un mercado emergente, el mercado digital, donde todo el mundo y sobre todo los jóvenes utilizan este medio de pago. Una discusión que seguramente ya está en los papeles y habrá que ir resolviendo por qué es lo que se vive en este presente. Adelante ustedes. Bueno, gracias, Juanpi.